hola amigos como están espero que estén bien traemos noticias muy breves de minecraft extremo número 2 en este caso menos que todo comentamos lo siguiente por problemas técnicos de la conexión robleis no podrá seguir en la serie y bueno aquí la cuenta oficial pide que le manden amor y esperemos volver a contar con él en la próxima así es amigos robleis parece ser que no va a continuar en la serie de extremo 2 cosa que da pena evidentemente porque estamos a dos días de que comience bueno en este caso dos días desde que comenzó la serie y pues claro la pena porque se esperaba puedes verlo más días no y tenemos algo también muy importante que esto puede cambiar sin duda un poco el tema al extremo yo creo que se debe a lo que ha pasado en las últimas horas y es que ha habido muchas bajas en extremo no se dan cuenta el primer día ha muerto bastantes incluso algunos que ya están por ser descalificados así que nos dan esta otra noticia a partir de mañana día 27 todos aquellos que estén actualmente o más adelante con una sola vida van a tener la opción de recuperar una vida más haciendo unas pruebas un poco especiales es decir si superan la prueba tendrán un total de dos vidas esto sólo se aplica a los jugadores que tengan una vida esto sólo se podrá hacer una vez por jugador cuando a éste le quede una vida si un jugador tiene una vida y muere antes de hacer la prueba no habrá salvación será expulsado ojo a ese detalle vigente porque parece ser que ahora en extremo lo que quieren hacer es que los que ahora cuentan con una vida puedan recuperar una vida y así tener dos no en este caso pues yo creo que es para que no se vayan tan pronto de la serie porque sin duda estamos en dos bajas muy pero muy prontas más que lo menos lo esperado no creo que esto si no mal recuerdo no pasó en la primera edición creo que en la primera edición lo que pasó eran las arañas en esta ocasión están siendo los creepers de hecho parece ser que uno de los streamers que participó en la primera o más bien el que ganó la primera edición ya donde ya comentó esto miren atentos a esto después de años extremo 1 creeper extremo 2 tirando factos ha dicho donde ahora que le comentan ha hecho donde al menos las muertes de arañas del extremo 1 eran porque estaban chetas pero las de ahora que dice pero el migra extremo 1 todo el mundo iba full diamante día 1 ahora todos están full madera eso es cierto o sea ahora mismo yo creo que yo creo que ha sido un caso muy distinto porque como dice chaune ya casi todos tenían el full diamante en el día 1 pero ahora he visto que están con full madera y a diferencia de full diamante que con la explosión del creeper pues no pasa nada en este caso con la explosión del creeper teniendo armadura full madera te mueres no hay salvación hemos visto muchas bajas y ha sido por eso mismo casi todos por creepers 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 a ver qué le dicen dice este batibre la verdad porque hay personas que mueren en uno versus uno contra un zombi y ahí dice también en medio del extremo 1 pero ya hablo sobre que hay algunas muertes que tal vez se pudieran haber evitado igual y si las arañas del extremo dan miedo bro del extremo 1 literal dice podcast que extremo 1 y saca uno los admins no podrán no podrán no pondrán mods y de la nada le colocaron a uno atrás del 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 misa así mira telpo de roger y deja de hablar amigo dice uno a la gente a veces se desinforma un poco pero bueno y ahí está no pero que no pero la cuenta del extremo que quien gestiona amigo quien gestiona y aprovechando que estamos ya comentando de que se nos vemos algunos clips que están bastante graciosos que compartir la cuenta vamos a ver si de aquí de cristal molly que le hicieron una tremenda troleada me la visto de dos está marcando vaya de verdad es el admin nadie me está hablando chica tomar chica tu madre me asustaste el admin le puso estos sonidos a veces el marina que no me visto ay men quiero que me rompan el corazón perro no sé seguro pero el admin seguro y dije oye que verga que puse de canción puso un remix oh mame men aquí está el admin ese cagado wey por el amor de dios perro que tristeza me hacen wey el admin está troleando a todos pero vamos a ver más cosas extremo de que bueno estos son muertes ya el tema de muertes tendrá su vídeo exclusivo con todo con todas las muertes si o si del día 2 del día 2 sólo hay que esperar que el servidor cierre o yo que sé que llega tal hora y ya nada más gente no se puede ser 7 yo se me ha metido el pene para adentro ha hecho como no amigo que fue que onda mira te presento a las mascotas del equipo carlitus la vaca chocas y el cerdo en peter cerdo en peter porque nos dejó tirados y vaca chocas porque está muy gordo mira te presento a las mascotas del equipo pero qué onda con grep no ni a ver el que gestiona el servidor bro me gustaría hacerte una petición y me dice ah te estás creciendo ya está ahhhh qué ya no ha sido el hijo de puta da la cara enti quédeme en twitter te voy a denunciar bayisius hostia ese no que le he visto una foto vaya brazos blablabla te metí con todo el mundo pero me has dicho ha hecho mamagüevo pero pero me gustaría hacerte una qué onda con el de canal que la ministra de esta cuenta ahí está a hacer la muerte de polis paul a manos de auron ya con esto despedimos el vídeo gente así se me cuidan adiós o no te mato vale así venga a la de tres bol dos y tres hay que palmo a ver si te lo voy a quitar de ti ven aquí no regenero no regenero ven aquí no regenero no regenero